hola cartonianos como estáis espero que muy bien feliz navidad lo primero de todo espero que estéis pasando unas muy buenas fiestas con vuestra gente querida más cercana que os sigáis cuidando que estamos ya ahí ganándole el combate poco a poco a este bicho cabroncete y bueno hoy he traído a la mesa como podéis ver el mazo de uno de los tres que salieron de desafío en este caso es enfréntate a la hidra tengo algún vídeo por el canal un poco cutre también lo tengo que decir porque es de los más antiguos pero bueno en este voy a intentar explicaros un poco cuál es la mecánica de estos mazos son mazos auto jugables que salieron por el bloque de heteros y bueno bastante divertidos y no os apetece estar con el arena o no tenéis el ordenador o conexión en ese momento o lo que sea y queréis usar vuestras cartas de cartón y vuestros mazos pues es una manera de testearlos también y de echar partidas que salen algunas bastante divertidas hoy lo voy a enfrentar al mazo de elfos que tengo por aquí también en el canal hay un vídeo con el spoiler del mazo para que le podáis echar un vistacillo si queréis y nada voy a pasar a explicar el mazo de la hidra y a echar una partidita de los elfos contra contra la hidra a ver qué tal a ver se le dan a estos elfos del bosque cargarse este mala bestia a esta hidra con sed de sangre que es este de aquí y como decía salieron en aquella época tres mazos de desafío otro era este le derrota un dios y otro era la batalla de la horda vale unos mazos ya os digo todos ellos auto jugables muy chulos la verdad que están muy divertidos para así testear un poco vuestros mazos incluso echaros alguna partida porque salen a veces partidas bastante divertidas también este mazo como los otros dos tienen sus propias reglas os voy a hacer un breve spoiler de cómo son los mazos este concretamente de la hidra que es el que vamos a jugar hoy lleva varias cabezas de la hidra como esta por ejemplo ves que tienen ataque 0 y defensa 6 y todas en su texto tienen algún tipo de habilidad en este caso son recompensas para el héroe que las derrota para el jugador que consigue derrotar una cabeza en este caso esta cabeza de hidra cuando cuando deja el campo de batalla cada jugador gana dos vidas y roba una carta tenemos varias copias de esta concretamente cuatro luego tenemos otra cabeza de hidra distinta que es esta cabeza titánica aullante una 08 nada menos al comienzo del paso final de la hidra cada jugador descartará una carta y la recompensa del héroe si conseguimos matar esta cabeza es que cuando deja el campo de batalla cada jugador gana cuatro vidas y robas una carta de esas solo tenemos una lógicamente volvió muy potente cabeza de vitalidad salvaje aquí tenemos otra cabeza de hidra potente una cabeza de élite veis que el tipo son en este hasta este momento son todas de cabezas de élite luego tienen su su consideración especial en el juego al comienzo del paso final de la hidra muestra la primera carta de la biblioteca de la hidra y la lanza sería esta cabeza y la recompensa del héroe cuando deja el campo de batalla esta cabeza es que gana cuatro vidas y robas una carta otra cabeza cabeza de mandíbulas afiladas cabeza de élite 08 al comienzo del paso final de la hidra la cabeza de mandíbulas afiladas hace un punto de daño a cada jugador y la recompensa del héroe es que cuando la cabeza de mandíbulas deja el campo de batalla ganas cuatro vidas y robas una carta luego ya tenemos estas que son más sencillas que son con las que comenzamos la partida las cabezas de hidra normales 0 3 cuya recompensa del héroe es que gana dos vidas cuando deja el campo de batalla de estas pues tenemos más lógicamente acompañando a las cabezas de la hidra pues tiene una serie de conjuros que va a ir lanzando a lo largo de la partida por ejemplo este distraer a la hidra cada jugador puede sacrificar una criatura cada jugador que sacrificó una criatura de esta manera elige una cabeza y la gira y cada jugador que no la sacrificó pues perdería tres vidas van sucediendo como eventos vale conforme van saliendo estas cartas de conjuro destruye la cabeza objetivos y la cabeza era de élite la hidra toma el turno adicional en este caso los jugadores no pueden lanzar hechizos hasta el próximo turno de la hidra en este caso cada cabeza gana la habilidad indestructible hasta el final del próximo turno de la hidra en esta la embestida conjunta hace x daños a cada jugador donde x es el número de cabezas en el campo de batalla ahora os explicaré un poco las reglas son bastante sencillas la verdad tragarse al héroe de un bocado es otro conjuro que el jugador exilia una criatura que controla hasta el próximo turno de la hidra cuando una cabeza deje el campo de batalla regresa a las cartas exiliadas al campo de batalla bajo el control de su propietario que el jugador exilia una criatura que controla hasta el próximo turno de la hidra cuando una cabeza deje el campo de batalla regresa las cartas bueno esta sí es igual elige uno el aliento nocivo de la hidra hace cinco daños a cada jugador o destruye cada cada criatura gira a la que no sea cabeza de hidra gira dos cabezas nos enderezan durante el próximo paso de enderezar de la hidra desgarrando hace cinco de daño a cada jugador porque estos mazos además lo podías jugar entre varios varios jugadores contra la hidra vale es un era un de desafío eran desafíos esta ya la hemos visto está también en fin tenemos un montón de conjuros la cabeza gana la vida indestructible hasta el próximo turno de la hidra tenemos un montón de conjuros que va a ir sacando en la hidra para intentar doblegarnos en la batalla las instrucciones del mazo de la hidra pues son bastante sencillas normalmente bueno podemos elegir comenzar la partida con el número de cabezas iniciales que elijamos a mayor número de cabezas iniciales por más difícil va hacer la partida cuatro cabezas pues se considera difícil tres cabezas sería un nivel normal fácil dos cabezas y una cabeza pues nada pues muy sencillo vale como se juega pues muy fácil se ponen las cabezas de hidra que decidamos al comienzo de del juego situaríamos el mazo de robo de la hidra en un lado y el número de cabezas básicas de hidra con el que vayamos a comenzar este sería un nivel normal pues serían tres cabezas tres cabezas de este tipo vale entonces bueno el turno empezamos nosotros nos robamos carta en nuestro turno y haríamos un turno normal un turno normal de magic es decir echamos el maná fases principales etcétera el momento de atacar nosotros lo que hacemos es atacar directamente a las cabezas de la hidra que haya en la mesa vale intentando infligir el daño suficiente para eliminarlas vale para eliminar la resistencia de cada una de las cabezas de la hidra caso que consigamos destruir una cabeza de la hidra lo que haríamos sería retirarla y llevarla a su cementerio obtener la recompensa que nos ofrece y robar dos cartas del mazo de la hidra si son cabezas de hidra se pondrían en el campo de batalla de nuevo y si no lo son irían a su cementerio vale ese sería nuestro turno el turno de la hidra al comienzo del turno de la hidra endereza todas las cabezas que estuviesen giradas de la hidra vamos a poner de nuevo está por aquí las enderezaríamos mostraríamos la primera carta de la biblioteca de la hidra y la hidra la lanzaría en este caso ha salido otra cabeza pues se pondría en el campo de batalla si hubiese sido un conjuro pues se resuelve vale se resuelve lo que nos diga la carta el hechizo y pasaría a la fase de combate la fase de combate de la hidra es que nos haría un punto de daño por cada cabeza de la hidra normal sencilla de que haya en la mesa y dos puntos de daño por cada cabeza también que fuera de élite es decir si aquí tenemos cuatro cabezas normales serían cuatro puntos de daño y si tuviéramos una cabeza de élite a ver si la encuentro aquí por ejemplo esta esa sería una cabeza del tipo de élite viene aquí en el tipo de cabeza lo pone ahí cabeza de élite pues éstas harían dos daños vale si tuviéramos por ejemplo esto en el campo de batalla si tuviera tantas cabezas la hidra como las que hay ahora mismo nos haría un total de seis puntos que los quitaríamos de nuestro total de vidas ya sabéis forma de atacar con nuestras criaturas o chispas o lo que sea que podemos echar a las cabezas de la hidra porque lo que interesa es quitarse las cabezas de la hidra si muere una cabeza de la hidra lo que he comentado obtenemos la recompensa y sacamos dos cartas vale al comienzo del paso de la hidra repito sacaríamos una carta y la resolveríamos qué más cosas hay que tener en cuenta con el mazo de la hidra pues a ver la hidra hace un punto de daño por cada cabeza normal y dos por las cabezas especiales si la hidra recibe daño o pierde vidas hace esa misma cantidad de daño a la cabeza de hidra de tu elección esa sería una regla especial otra regla especial es que ignoraría los efectos que hacen que la hidra tuviese que robar o descartar cartas o cualquier otra acción que no puede hacer por la mecánica de este mazo vale si una cabeza tuviera que moverse a cualquier otra zona que no sea el cementerio la llevaríamos directamente al cementerio o sea no se pueden exiliar ni nada por el estilo y repasado esto vamos a echar un combate pues vamos a ver ya estamos aquí en el campo de batalla y voy a terminar de barajar mi mazo a ver qué tal se nos da combatir contra la hidra he cogido un nivel normal como podéis ver son tres cabezas podría haberlo puesto difícil pero llevo tiempo sin jugar y a este mazo y la verdad que cada vez que he puesto cuatro cabezas me ha frito a bocaos la hidra y entonces no he podido terminar nunca exitosamente así que nada nuestras 20 vidas nuestro marcito por aquí robamos 7 cartas 1 2 3 4 5 6 y 7 vale esto está bien vamos a ver vamos a ver porque tenemos ya por aquí para ir pegando incluso vamos a meter por turno 1 vamos a pagar aquí vamos a meter a nuestro místico élfico damos el turno a la hidra le toca lo primero que va a ser es robar una carta de su mazo y resolver lo que salga en este caso es un conjuro aliento nocivo de la hidra elige uno el aliento nocivo de la hidra hace 5 puntos de daño a cada jugador o destruye cada criatura girada que no sea una cabeza pues nos va a hacer 5 puntos de daño nos vamos a 15 vidas vaya hostia que nos acaba de dar nada más empezar y otras tres vidas que vamos a perder porque cada bocado de la cabeza de hidra normal es un punto de daño 1 2 y 3 así que acabamos de empezar y ya estamos en 12 vidas que os parece si voy a meter otra cabeza ya podéis imaginar no las cabechinas bien me tengo hermana qué barbaridad qué barbaridad bueno tendríamos tres manadas pues venga vamos a pagar 12 los primeros pagamos 1 si 22 los hermanos y metemos otro el ford ya no guard y este no me acuerdo ahora el nombre encima lo tengo en japonés este pega de dos y si echamos un hechizo verde se vuelve a enderezar bien no me acuerdo ahora cómo se llamaba y estoy harto de repetirlo bueno como que pudiéramos pegar con este no vamos a poder matar una cabeza porque tienen tres de resistencia vamos a tener que esperar al siguiente turno para poder hacer algo así que turno para la hidra joder chaval en vestida conjunta hace x puntos de daño a cada jugador donde x es el número de cabezas en el campo de batalla tres cabezas pues tres puntos de daño más las tres daños que hace habitualmente son seis nos vamos a seis vidas que os parece y acabamos de empezar si los elfos son rápido la hidra son todavía más rápida ya lo podéis ver enderezado por aquí nuestro maná y robamos una carta vamos a ver vamos a echar la caverna de las de las armas para entrar en el campo de batalla elegimos un tipo de criatura elfos podemos gastar una de cualquier color para echar el ford y los hechizos además de ese tipo no pueden ser contrarrestados una gran carta a la caverna de las almas muy bien pues ahora sí que podríamos pegar vamos a pegar por aquí y por aquí porque nos hacen falta al menos tres daños nos quitamos una cabeza de hidra y ganamos dos vidas vamos a 8 y ella tiene que robar dos cartas del mazo cada vez que una cabeza dejar más en el campo de batalla y si son cabezas se quedan y si no se van a el cementerio ha salido otra cabeza así que ha repuesto la cabeza bueno vamos a ver pues podemos seguir seguir pegando la como pues casi voy a casi que voy a meter a este shaman of the park gasto uno negro y dos verdes meto a shaman of the pack cuando entra al campo de batalla hace vida un oponente igual al número de elfos que controlamos como no hay oponente del daño se lo tenemos que hacer a una cabeza en realidad vamos a hacer cuatro daños nos cargamos otra cabeza de hidra ganamos otras dos vidas nos vamos a 10 ya es algo porque se estaba poniendo la cosa muy complicada y roba dos cartas si son cabeza a la mesa y si no para de sacar cabezas allí oh man vale pues nada joder no podemos hacer nada más de momento como hemos echado otra criatura verde esta también es verde es multicolor pero también es verde enderezamos a este bien turno para la hidra roba una carta de su mazo hostia chaval cabeza brutal y feroz es un 06 eso sí la recompensa por héroe es que si la conseguimos matar cada jugador gana dos vidas y robamos una carta pero de momento nos va a dar una hostia de campeonato porque son dos las cabezas de él y te hacen dos puntos son dos tres cuatro y cinco nos vamos a cinco vidas oh my god como dirían por ahí en una historia nos da turno la hidra nos da turno porque nos acaba de meter un bocado gigante gigante vamos a ver en derechamos por aquí todo esto vamos a robar carta esto es el formio queridos echamos el territorio virgen cuando entra elegimos un tipo de criatura elijo elfos nos va a dar un maná de cualquier color del de la criatura elegida vale qué podemos hacer aquí chicos qué podemos hacer aquí hay que cargarse cuanto antes a esa a esa vale vamos a meter por dos manás verdes vamos a meter al elvis clan color nos va a los otros el for dar más uno más uno y pagando seis buscamos en biblioteca otro otro de otro elvis clan color creo que me critican por mi inglés tan malo vale todos tienen más uno más uno menos ella todos tienen más uno más uno ok esta sería un 4 3 un 3 3 ay coño tenía que haberlo echado antes bueno no es que lo quería echar al principio aunque éste se me quede girado porque quiero darle ataque a éste poderme cargar el mayor número de cabezas de criatura de éstas de vale 4 y 2 o 6 vale pegamos aquí y aquí con estos dos elfos a la cabeza de élite está horrenda que es una 06 justo necesitamos 6 puntos de daño pues perfecto se va al irse ganamos dos vidas y robamos una carta pero de mi madre bien estupendo ese ha sido uno de nuestros ataques otro ataque va a ser con éste vamos a atacar una cabeza de esas que hace este hace tres años ahora pues justo lo que nos hace falta la quitamos hay espera espera que tenemos que robar ahora hemos matado esta antes hay que robar dos cartas de chicos dos cartas por cada cabeza que deja el campo de batalla vaya fuck vale bueno bien con este hemos dicho que a éste le matamos ganamos dos vidas y robamos dos cartas de la hidra si son cabezas a la mesa y si no al cementerio menos mal menos mal menos mal vale venga a ver que no me líe todavía tenemos maná disponible tenemos para echar los tres manás más o menos vale pues incluso vamos a echar por tres efectivamente uno dos y tres el sur y al entrar el sur y ésta se endereza de nuevo podemos regenerar otros elfo pagando uno verde y pagando 5 las criaturas el foco control hemos tendrán más tres más tres y arrollar hasta el final del turno esto nos va a venir muy bien para cargar nos cartas de cabeza grandes vale como no podemos echar nada más vamos a pasarle el turno a la hidra que va a robar una carta y va a resolver ese conjuro que es una embestida conjunta hace x puntos de daño a cada jugador donde x es el número de cabezas en el campo de batalla me cago en la leche otra vez pues 3 y 36 nos quedamos a tres puntos chicos estábamos en 9 estamos mordiendo el polvo cachis en la mar vale nos pasa turno hay que acabar con esas tres cabezas de hidra por favor vamos a ver a ver qué sale por aquí maná venga maná perfecto vamos a ver vamos a ver tendríamos que pagar a ezuri y convertirlo en un tocho o no haría falta vamos a pensarlo ezuri incluso ya es un 33 porque está es una 33 es una le da un más uno más uno también vale así que yo creo que vamos a ir pegando mira vamos a pegar por aquí a este este es un 33 ahora mismo nos cargamos a esta ganamos dos vidas 1 y 2 ella saca dos cartas de su biblioteca una y dos vaya hombre otra cabecita no hay manera cortamos una cabeza y aparece otra bueno pero hemos ganado vidas y le hemos quitado cartas de conjuro eso está bien venga seguimos pegando vamos a pegar por ejemplo ahora con este que pega de 4 a otra cabeza de la hidra esta misma ganamos dos vidas nos vamos a 7 y ella saca dos cartas una 08 y otra que saca otra cabeza de la hidra esto es interminable esa cabeza está dice al comienzo del paso final de la hidra a la cabeza de mandíbula afilada hace un punto de daño a cada jugador o no cuando la cabeza de mandíbula de la hidra deje el campo de batalla que el jugador gana cuatro vidas y luego una carta Seguimos pegando con ezuri cargamos a este dos vidas Robamos nuestras dos cartas mierda bueno por lo menos esa no era cabeza chicos estamos muertos vamos a ver vamos a ver bueno no tengo más cartas en la mano de momento voy a pagar un mano verde voy a echar otros el ford ya no word se endereza aquí este damos el turno a la hidra y creo que vamos a morir venga vamos a roba carta joder o que mal elige uno el aliento nocivo de la hidra hace cinco puntos de daño a cada jugador destruye a cada criatura o destruye cada criatura girada que no sea una cabeza que podemos elegir que es menos malo cinco puntos de daño no pueden ser porque ya aquí nos va a meter dos tres cuatro y cinco si tenemos nueve más cinco serían diez o sea moriríamos vamos a tener que destruir vale vamos a tener que destruir o destruye destruye vale tenemos para regenerar elegimos destruir y regeneramos con ezuri uno verde regeneramos otro elfo pero al mismo no podemos regenerarle porque regenera otro objetivo elfo así que ezuri el pobrecito muere ezuri va al cementerio y ahora viene la fase de daño de la hidra y nos va a hacer uno más dos son tres cuatro cinco y al final de dice al final de la hidra final del paso final de la hidra otro más o sea 13456 tenemos nueve nos vamos a tres y ezuri ha muerto que eso es una muy mala noticia dada la situación que tenemos para nos da turno robamos carta territorio virgen que malamente vamos a ver tenemos que cargarlos a esta como sea este pega de 4 4 y 3 7 para pegando con tres de ellos por ejemplo por ejemplo con estos nos podríamos cargar a esta cabeza de las mandíbulas estas esta al morir dice que nos va a dar cuatro vidas y vamos a robar una carta eso de robar la carta ahora mismo nos viene muy bien vamos a ganar cuatro vidas que también viene muy bien nos vamos a 7 robamos una carta joder un maná y ella va a sacar dos dos cartas vale porque ha salido una cabeza de hidra ha muerto una cabeza de hidra hay que sacar dos cartas bien bien no ha salido ninguna cabeza más vamos vamos a aguantar aquí el fitos míos bien vamos a seguir pegando estos pegan de dos cada uno sólo nos da para darle a otra dos y dos cuatro puntos pues a una de estas venga pum fuera dos vidas más nos vamos a nueve de nuevo nueve vidas ella saca dos cartas bien no es una cabeza ok ok ya la tenemos casi ya la tenemos casi sólo quedan dos cabezas ahí a ver a ver a ver turno de la hidra saca carta bien no es una cabeza pero esto puede ser horrendo distraer a la hidra cada jugador puede sacrificar una criatura cada jugador que sacrificó una criatura de esta manera elige una cabeza y la gira cada jugador que no sacrificó una criatura pierde tres vidas vaya por dios joder fuck bueno voy a sacrificar una criatura unos elfos de janowar pobrecitos habéis hecho un buen trabajo pero ahora os tenéis que marchar porque si no nos van a hacer tres daños y no quiero y como hemos sacrificado podemos girar una cabeza eso está muy bien porque ahora no nos va a hacer daño esa cabeza así que nos va a hacer al final del turno un daño vamos a ocho nos pasa turno enderezamos aquí nuestra tropa de elfos vamos menos mal que está esta menos mal que está esta enderezamos por aquí robamos una carta joder otro elfo de janowar bueno bien ha repuesto al que ha muerto que podemos hacer que podemos hacer vamos a intentar hacer una cosa de chavales vamos a intentar hacer una cosa esta es mi mano esta es mi mano es una carta de fode janowar tenemos seis manás cuatro y dos seis sí sí tenemos seis manás podríamos intentar sacar otro elvis clan color y hinchar nuestras criaturas pero casi que se lo voy a hacer después primero voy a pegar este pega de tres zascas me quito a esta ganamos dos vidas nos vamos a diez ella saca dos cartas no es una cabeza no es una cabeza perfecto perfecto pegamos con este nos eliminamos a este oh nos vamos a doce vidas saca dos cartas si no es cabeza que no es cabeza ganamos la partida porque al final del turno no hay cabezas y si no hay cabezas al final del turno quiere decir que los surfos ganan así que no nos hace falta ni siquiera sacar al otro elvis clan color bueno amigos amigas espero que os haya gustado estos son los mazos de estos desafío son muy divertidos esta partida la verdad es que bueno la hidra he comenzado en un nivel normal le podíamos meter más cabezas e intentar superarla pero ya habéis visto que con tres cabezas hemos estado a punto a punto a punto de palmar y eso que los surfos son bastante rápidos bueno si os ha gustado el vídeo el pulgar ahí arriba seguiré subiendo más partidas así de arena de mazos de esto de mazos de lo otro espero que estéis pasando buenas fiestas que os haya divertido que es lo importante y que disfrutéis mucho de vuestras partidas hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto